Este video está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con el enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis. Si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué tal amigos? Soy Heri y bienvenidos a lo que será un video de primeras impresiones de Space Gears, un juego de estrategia en tiempo real, futurista, muy, muy, muy al estilo Starcraft, ¿vale? Yo creo que os puede gustar mucho. Y es un video especial porque, bueno, primero está patrocinado por G-Round, que es mi patrocinador oficial, ¿vale? Y mi mayor patrocinador, esta plataforma de juegos indies en la que podéis ser beta-tester de ellos y con los que puedes ganar G-Points, ¿vale? Que son los G-Points, puntos, para canjear periféricos. Ratones, teclados mecánicos, de todo, ¿vale? Entonces, el video de hoy está patrocinado por dos porque podéis participar en el playtest del juego totalmente gratis apuntándoos en la Surbi que está abajo. Bueno, Surbi es una página donde ponéis vuestros datos, el correo con el que habéis creado la cuenta, vuestro Discord y ya, ¿vale? Y luego probáis el juego en la plataforma y listo. A ver, creo que tienes que jugarlo durante media hora o una hora o algo así para que te den los 300 puntos. Y luego, después de todo eso, todos los que lo hagáis, vais a tener la posibilidad de ser beta-testers, creo que oficiales, del juego con el que os pagarán, creo que 50 pavos o 100, algo así, ¿vale? Lo elegirán de forma aleatoria, me parece, a todos los que participen en el playtest. Entonces, si os interesa el juego y si os interesa la promoción y os interesa apoyarme a mí, pues hacedlo. Tenéis el enlace en la descripción para que rellenéis vuestros datos y luego, pues, paséis a G-Round y os descarguéis el juego y lo probéis y todo el tema, ¿vale? Muy sencillito. Si tenéis cualquier duda, preguntadme, pero bueno, que son dos pasos. Tenéis abajo el enlace. El primer enlace de todos será para, digamos, es una pequeña encuesta de cuatro cosas que hay que rellenar, que es tu correo electrónico de la plataforma, tu Discord y creo que poco más y ya está. Luego te mandan al decor de G-Round, pero bueno. Te descargas el juego, lo pruebas y listo, ¿vale? Nada más, cualquier duda me lo decís, así que vamos a darle. Space Gears, ¿vale? Es un juego estilo StarCraft, lo he dicho. Es un RTS. Unidades, creo que también más adelante podrás construir. Fíjate, es que es igual, el tema de la vida es igual a StarCraft. Eso sí, hay un problema, está en inglés. Es un juego PvP y PvE, por lo cual, si no quieres jugar contra gente, puedes jugar contra la máquina. Tío, es muy StarCraft, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Puedes controlar hasta cinco squads. Vale. A ver. Mis tropas son mucho más fuertes, ¿no? ¿Por qué no puedo controlarlas? Ah, vale. Porque hay una sola atacando. Ataca a todos. Dos tipos de deformaciones, a ver. Anda, como encuadro. Tío, la música me está rayando. Vale, he bajado un poquito la música, tío, que me está rayando un montón. O sea, tenemos dos tipos de formaciones. La Q, que es como uno delante liderando. Esta me gusta mucho más, ¿no? Vale. Utilizando la habilidad. Hostia, qué guapo. No se sabe que tiene habilidades. Vale, a ver. ¿Y cada cuánto puedo spamear esto? Condown. 16,8. No me deja utilizarlo de nuevo. Ahora sí. Moving out. Oye, pero esta unidad está rotísima, ¿no? ¡Mamá! Ha cambiado el tipo de formación. Vale, al cambiar el tipo de formación también ha cambiado el ataque, ¿no? Vale. ¿Cómo? Ah, vale. ¿Y cuál es la otra habilidad? ¿Cuál es la otra...? Ah, mira, uno y dos. Escoge todos los squads. Sigue estando un poco alto. Vale. O sea, se exigenan los dos squads. Todos tienen un mech como líder. El líder puede utilizar la habilidad de líder. La de liderazgo, mejor dicho, ¿no? Se mueve rápidamente. A ver. Ah, vale. Te sobrecalientas, ¿no? Para ir más rápido. Que me matan, loco. A ver esto. ¡Qué guapo! O sea, puedes utilizar habilidades diferentes. Mira, con esta puedes utilizar el boost para correr más. Y con esta puedes utilizar ese salto. Es como un salto. Mira. Daño 2000% del ataque. Joder, eso es una burrada, ¿no? Destruye a todos los enemigos. Vale. Y puedes utilizar esto... ¿Con todos? ¡Dios mío! Me recuerda mucho a StarCraft en el sentido de que cuando hacías click en las unidades, decían cosas constantemente. Cuando les hacías click a ellos... Así que aquí es un spam. Igual deberían poner un pequeño cooldown entre frase y frase. Para que no sea... ¿Sabes? A ver si utilizo esto aquí. ¿Con todos a la vez? No, solo lo hace uno, ¿eh? Ah, vale. Que tengo seleccionado. Ok. Vale. O sea, por ejemplo, con este corremos. Y con esto... ¿Qué va? Utilizarán más habilidades. Vale. Completar el segundo nivel. Esto es el tutorial, básicamente. ¿No? Última... Último nivel. Vale. Hay que proteger esto. Vale, alcanza esto. La mina de Kirium. De Carium. Ok. Ready for... No sé qué. Estos viajan rapidísimo, ¿eh? ¿Puedo ver las estadísticas de las tropas? No, no. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Sí, boss! ¿Son míos, no? ¡Atacad, coño! Haz el equipo para capturarlo. Ahora, coño. ¡Oh, por favor! Los infectados usan a la ukulele como fuerte de energía. Vale, eliminó las tropas durante 3 minutos. Te voy a poner esta formación que me gusta más. Tengo que eliminar esto, ¿no? Joder, es enorme Esto sí que recuerda a Starcraft, a los Terrans, ¿no? ¡Ya, boss! Vale, y no puedo construir ni hacer nada, ¿no? ¿Puedo destruirlo con ellos? Tío, me equivoco de tropas Vale, igual debería dejarles Dejar las arañas aquí Y atacar con ellos, ¿no? Es que no paran de hablar Cada orden que le das ¡Loco, cállate! Rayo satelital Eliminating coming enemies until Helios arrive Ah, vale, simplemente hay que proteger, ¿no? Hasta que llegue el Helios ese Vale Ellos se encargan ya Dejad de hablar, por favor, tanto Voy a bajar un poco el volumen de las voces, tío Vale, es que es un spam, loco No callan Es increíble Ah, tengo que reunir 220 para poder tirar el rayo Daño 70.000 La virgen No me quitan vida ¿Soy inmortal? Tienes pinta de que soy inmortal, ¿no? ¿Cómo es el tutorial y tal? Salid ahí, salid ahí Cuidado aquí Tía, viene muchísima peña, tío Confirm it out Se mueven en squad las tropas O sea, no son individuales No puedo coger a uno solo Ahora sí Aquí, ¿no? Qué guapo, tú Has completado tu tutorial Facilito Tampoco sería tan difícil, coño ¿Ahora qué? First land selection Escojo un lugar de aterrizaje ¿A dónde quieres caer? Vale, ¿qué más hay? No hay más Ah, sí, mira Utopia Planitia Terraforming Level 1 hasta level 5 Hellas Planitia Ah, vale, mira Tengo esta Estos son los recursos Supongo que hay aquí Icaria Vamos Icaria, venga Mismamente Seleccionad Otra vosotros Tutorial, otra vez En su campamento Misiones Plataformas mineras Para atraer carium Hay que asignarle mecas ¿Vale? Insertar cubos de agua Hermano, mucho texto Déjame, ya Yo voy probando Tranquila Eh, asignar mecas Hostias ¿Y cuántos recursos tengo Para asignar a esta gente? ¿Y cuál es el más adecuado? Hay un cristo Hay un cristo de ellos Espérate un momento Eh World Boy Ah, esto es para construir Es el más adecuado Es el más adecuado A ver Ok Te ayudaré Mundo Tiene Tiene también como una especie De sistema De conquista del mundo Se está complicando demasiado Tío Protege el shuttle Chica Para De hablar Todos los mechs están listos para el combate ¿Atacar? Es que es raro, tío Pensé que sería Al estilo Starcraft Bueno, parece que lo es Que tienes tu base Y vas desarrollando ¿Sabes? Pero parece que no Parece que tienes como una especie De cuartel general En el que construyes cosas Al estilo Los juegos estos de conquista del mundo Por tiempo y demás Y luego con esas unidades Haces los combates Vale ¿Esto qué es? ¿Y vosotros? No sé lo que es esto, eh Igual Es como un campo de curación ¿Dos minutos para qué? Protect shuttle Vale Ah, que me atacan Coño A ver Vosotros supongo que los pondré aquí Un poco exagerado Esta descarga de ataque, pero ¡Viene Peña! Como levantan el escudo Hostia, 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 hostia Lo que me pegan ¿Ves? Esto es lo que yo quería ver Más o menos Vale Si los pongo aquí Me curo, ¿no? Entiendo Me encantan las arañas estas Porque atacan mientras se mueven Eso está roto, tío Ahí se están curando Creo que acabo de tirar Todos los cohetes Contra la base Ok Eh, que me destruyen Loco Es que no puedo Defenderlo todo Bueno, sí que puedo ¿No? Mirando bien el mapa Oye, oye Tanquean un montón Los robosillos Vale, ¿puedo repararlo? No, no H No sé qué es la H 10 segundos Esto va muy rápido ¿Esto puedo destruirlo? Ni idea, ¿no? ¿Y qué? Ya está Volviendo a la base Ya está O sea, son pequeñas escaramuzas que realizas en el mundo Con los recursos que vas Consiguiendo Y las unidades que vas creando He subido nivel Vale, me han dado cositas Me han dado hierro Monedas Tropas Ships Placas base Que desbloqueado Construir mech Mejorar mech Y Desamblar, ¿se dice? Vale Home base A ver A ver Transferirle Los blueprints De las unidades Oye, hay un montón De tipos de unidades Qué locura ¿Cómo te vas a aprender todo esto? Assemble Vale, pero no he seleccionado nada Bueno Exterior booster Performance booster Imagino que son mejoras Que le puedes dar A la hora de crearlo Esto es el poder de ataque De esta unidad Me entiendo, ¿no? Assemble Confirmar Tres minutos Vale, déjame ver Mira, tengo este también Y este Tengo este también Ah, 10 de... Vale Puedo crearlo, ¿no? A ver Performance booster Ah, mira Puedes darle diferentes cosas Para que sea más fuerte Sensores de quantum Pero esto no lo tengo Y booster exterior Vale Y también les aumenta el tiempo Para poder craftearlos Contra el... Hostia, qué guapo Está este, tío Está guapísimo este A ver, vamos a crear Uno de esos ¿Do you want to assemble? Sí Ok Mientras está construyendo Déjame no sé cuánto Vale Mech Vale, puedo desarmarlo Repararlo Mejorarlo, ¿no? Repararlo Uf, demasiado texto, tío Para Vale Eh, aquí puedes desarmarlo Entonces son mis tropas Entiendo, ¿no? Son las tropas Que tengo disponibles Mira, puedo desarmarlo Puedo repararlo Puedo mejorarlo Uuuh Cada cuanto más le sube Level 5 ¿Lo puedo subir a level 5? Tengo materiales infinitos Parece Wow, le he subido un montón Todo, ¿eh? A ver Pero tengo materiales infinitos Debe ser porque es el tutorial, ¿no? Supongo Formación 1 y formación 2 ¡Qué guay! O sea, cada grupo de unidades Tiene sus diferentes formaciones Como ya vimos Algunas defensivas Otra ofensiva Una más rápida Más lenta Una para Yo qué sé Cohetes Otra para metralletas Está guay eso, tío Level 5, tío Lo que no me queda claro Es si es una sola unidad O es todo el squad ¿Sabes? Esto no puedo mejorar Y no sé por qué Tengo recursos infinitos Y el skill Active skill Vale Formación de squad Las squads Un momento Gente Bueno, no puedo hacer nada Quería bajar la música Y subir la voz Escoger un líder Demasiado texto Muy rápido O sea Para, para, para Esto es un problema Que tienen muchísimos juegos Gente Que te quieren meter Demasiada información Demasiado rápido Ve despacio O sea No hay prisa Deja al jugador También experimentar un poco Sé que estos juegos Son complicados Y normalmente Todas estas cosas Tienes que explicártelas pronto Para que no estés perdido Y digas Mira, paso Pero joder Calma Calma Y luego Tampoco me metas 7, 4 No, perdón 7, 4 70, 90 Diálogos Seleccionar un líder Se está roto Mira las formaciones ¿No? Y luego de squad Pues ponemos a los que son Igual que él ¿No? Hombre, pongo de líder Al que está mejorado Ya está ¿No? Squad 1 Squad 2 Squad 3 Vale Preparación de batalla Ir a la batalla ¿No? Escanear Proteger esto 180.000 de poder Contra 30.000 Claro, ahora tengo La otra squad Que me he puesto ¿No? ¿Que es James Platoon? Vale Que no lo he dejado hablar Que no paras de hablar En este juego Déjame un poquito mi bola Coño Escúchame Vamos a bajar la puta música Hermano Es que solo se escucha música No entiendo Vale Estos son los nuevos ¿No? No, estos no ¿Quiénes son los nuevos? Estos son los nuevos Vale ¿Qué hacen las habilidades? Velocidad de movimiento Y esto Ok ¿Y la squad? Me gustan más Esa squad cerrada ¿Sabes? Ah, esto es lo mismo Defender Tiene mucha gracia Esto, ¿no? ¿No he podido Coger a la squad Y llevármela Aquí? ¿Y reventar esto? Voy a peorar Un poquito de velocidad Movimiento Esa ataque es increíble Esa ataque es increíble Aguantan el horror Los tipos estos Vosotros aquí ¿Vosotros aquí? ¿Y vosotros? Que estáis por aquí Haciendo nada Ahí defendiendo Tranquilamente ¿Y si vamos aquí? Ah, no puedo llegar Está como en alto ¿No? Tengo ahí uno Muriéndose ya Okidoki Pues no he visto bien Como O sea No he visto Que hacen estos tíos No he visto El potencial De estos tíos ¿Se acelera? Ya está Hemos defendido todo Vale Son pequeños niveles De escaramuzas Básicamente ¿Sabes? Algunos serán Defender tu base Otros serán Destruir el otro El nexo rival Vale Recompensas Y con estas recompensas Con las que maxeas A las unidades Vale Me han dado Cositas Hemos desbloqueado la batalla Construcción de campamentos Extraer agua Conversión de aire Y conversión de aceite ¿Cómo? Bueno Plantar O todo eso Campamento Esto es lo último De todo Supongo ¿No? Ah mira Esto es lo del principio Construir Vale El campamento Le construyes cosas Tutorial completado Y aquí construyes cosas Para poder extraer Más recursos Y con estos recursos Ir mejorando las tropas ¿Sabes? Tengo mil de todo O sea Muchísimo lo que tengo Water pump Dale Vale Para construir otro Para mejorarlo ¿No? Me pide Más ¿Y esto para qué vale? Y luego esto Plataforma minera Esto ya lo tenemos Storage Vender Podemos vender cosas Para conseguir Evidentemente Dinero ¿Ok? Report Defense Player Ah vale Esto es contra El mundo este Que estamos jugando Solos Se puede jugar Contra gente Me parece Vale Eh A ver esto Mira recompensas Te van dando recompensas Ah claro Mejorar Operaciones mineras Puedes asignar Tus tropas Esto es lo que no entendí Al principio Puedes asignar A tus tropas Porque las tropas Tienen un poder De minado ¿Vale? Que no sé si puedo verlo aquí Durabilidad No Eh Se podía ver De alguna manera Creo que era esto ¿No? Mira defendiendo Que Esto El poder de minaro De minaro De minado ¿No? Y cuantas más tropas Asignes Más aumenta la eficiencia Con la que extraes Recursos ¿No? Durante 3 minutos Vale Vale Lo estoy entendiendo Es lo mismo Que los juegos De capturar el mundo ¿Entendéis? Dominar el mundo Pero ese está Mucho más interactivo Porque esos juegos Normalmente es por menús Simplemente Vas navegando por menús Haciendo clic 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 Añadiendo esto Recurso lo otro No sé qué Tengo una tropa La mando a pelear aquí Esto es automático El mío tiene más poder Que el tuyo Yo gané ¿Sabes? Aquí es mucho más interactivo Y más guay La verdad Tienes una serie de smech Los vas crafteando Esto lo puedes utilizar En la batalla Los puedes mejorar tú Por supuesto Los mapas de batalla No son tan ¿Cómo decirlo? Tan detallados O tan Jugables Como en Starcraft Pero tienen esa alma ¿Sabes? Esto es bastante guay A ver Operaciones de esto Aquí puedes extraer ¿Qué? Planum Icaria Planum Lo pones a funcionar Aquí extraerás agua Supongo Y aquí oxígeno O es para terraformar El mundo Mira Qué guay ¿No? 43% de minado Ah ¿Y esto? Esta es mi base Vale Aquí es donde puedo crear Mech Con los recursos Que voy consiguiendo Y luego en el mundo Modos de batalla PvP Match Encontrando por ente No gracias No quiero pelear Te enfrentas a otros jugadores Hay varios modos Mira Esto es Ranked Puede ser Rank Rank Mode Pone aquí No lo sé Normal Mode Normal Mode Estos 2 vs 2 4 vs 4 1 vs 1 Estas son mis tropas Y te enfrentas a otros jugadores Ostias Europa Mira Estamos en el servidor de Europa Esta Asia Y Norteamérica Tío Este juego promete muchísimo ¿No? Mira Nivel 5 al 10 1 al 5 Aquí empecé yo ¿No? En este planeta O sea En esta parte del planeta Hay un montón de cosas Que puedes ir consiguiendo Y en cada una de las fases O cada una de estas zonas Hay minerales distintos Eso te lo pone ahí Mira Planicie Sol Los recursos que hay ¿No? El entorno es un cañón Clima Muy soleado Terraforming 38% Vale Es un juego muy complicado Es un juego bastante guapo Tío La verdad Ofrece mucho Así que nada Si queréis probarlo Recordad Completad la encuesta Que tenéis abajo Son 4 preguntitas Que te piden Lo haces en 30 segundos Y luego te descargas el juego A través de G-Round Y lo pruebas ¿Vale? Si te apetece Está bastante guapo Me llama mucho Mucho la atención No lo mencioné Perdón El juego no está en la plataforma G-Round Está en Steam ¿Vale? Pero con que rellenes Lo de abajo Además es un favorcito Enorme ¿Vale? Así que nada Lo dejo por aquí Espero que te haya gustado el vídeo Espero que te haya gustado el juego Y nada Recordad Abajo en la descripción Tienes toda la información Dos enlaces Y cualquier duda Me preguntas ¿Vale? Puedes venir a mi Discord Y preguntarme O por donde te dé la puta gana Nos vemos